Estos cananeos por Thomas Reed No pudieron arrojar a los de aquellas ciudades y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. El pecado es siempre detestable para un Dios santo y angustioso para una mente renovada. ¿Puede el creyente entonces obtener algún beneficio del pecado interno al que odia y contra el que lucha constantemente? Estos cananeos en la tierra, aunque son gravosos para el espíritu del verdadero israelita, como lo son los aguijones para su carne, pueden ser dominados por el amor infinito al enseñarle muchas lecciones. Estos cananeos le recuerdan su condición anterior, la roca de la que fue tallado y el hoyo del que fue sacado, su depravación natural, su desdicha y su miseria para que se aborrezca a sí mismo ante sus propios ojos. Estos cananeos lo obligan a reconocer la gracia de Dios al salvarlo, cuando no tenían nada que esperar sino la ira ardiente y el juicio sin misericordia. Estos cananeos le hacen desconfiar de sí mismo al experimentar constantemente su propia debilidad para resistir al mundo, a la carne y al diablo. Estos cananeos le hacen confiar plenamente en el poder divino de su Salvador, por las repetidas victorias que obtiene sobre el pecado interior al mirar fijamente a Jesús, el capitán de su salvación. Estos cananeos ponen en ejercicio las gracias de la fe y la paciencia, el denuedo y la abnegación, la vigilancia y la oración. Las armas de su guerra no se oxidan, teniendo que pelear diariamente la buena batalla de la fe. Estos cananeos le hacen valorar la sangre y la justicia de Cristo, las cuales aumentan su valor en proporción al conocimiento que Él adquiere de su propio pecado. Así, cuanto más se convence de sus pecados e imperfecciones, con más fervor busca una mayor justicia que lo justifique a los ojos de Dios, es decir, la justicia perfecta de Jesucristo. Estos cananeos le hacen anhelar más ardientemente el descanso que le resta al pueblo de Dios, ese mundo puro donde el dolor no puede entrar, donde el pecado interno no acosará nunca al alma, sino donde Él contemplará para siempre a su adorable Redentor y será hecho semejante a Él cuando lo vea tal como Él es. No pudieron arrojar a los de aquellas ciudades y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Josué 17.12 Traducido por Canal Edificando de Grace Gems ¡Gracias! 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 ¡Gracias!